Si la crisis de Venezuela sigue creciendo, miles y miles de ciudadanos del vecino país buscarán refugio en Colombia. ¿Estamos preparados para esa grave emergencia humanitaria? Responden los senadores. Venezuela afronta momentos críticos que se agudizan cada día más. De llegar a una situación insostenible, se calcula un éxodo masivo de personas, de las cuales muchas llegarían a Colombia. ¿Está el país en condiciones de recibir millones de refugiados? Ya muchos están llegando y por supuesto que no podemos estar preparados para ello. El tema como la salud y la educación, sin duda el impacto ha sido muy fuerte. Colombia tiene que estar solidario con Venezuela no solo por principios, porque lo que está sucediendo allí es antidemocrático, es inhumano, es verdaderamente desgarrador. Tenemos que obviamente como obligación histórica recibir a nuestros hermanos mientras dura esta crisis, porque estoy seguro que tienen como recuperarse. Es inexplicable que en Colombia no haya habido o no haya hecho estos últimos gobiernos la casa de inmigrantes o de inmigrantes. Eso es algo absurdo y desde luego esta gente llega y toca hacerle carpas, toca tirarlos en el suelo, niños, mujeres. Algunos senadores consideran que el éxodo hacia Colombia ya se está viviendo. Han venido viniendo a Colombia, quedándose en la frontera, pasando a otras ciudades del país, montando sus negocios. Ya tenemos un éxodo masivo, hemos con solidaridad absorbido muchos de ellos, pero muchos otros están o en la prostitución o aguantando hambre o cometiendo delitos. Entonces yo sí creo que hay que tratar de resolver ese problema antes de que se vuelva algo que realmente no podamos manejar. Lo que hemos visto hasta ahora, no solo del ingreso de venezolanos, sino también de nacionales que se han devuelto por las difíciles circunstancias, llegan en un número muy apreciable y sin capacidad de poder ser acogidos por los servicios institucionales a los que normalmente deberían tener derecho. Consideran que Venezuela es un país hermano que desde hace décadas le ha dado la mano a los colombianos y que por eso no se le puede dar la espalda. Y por el contrario, hay que recibir a sus ciudadanos con los brazos abiertos.